¡Eh! Sabía que había un perro. Sara, soy yo, Mike. Estamos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Michael. Michael. No lo hagas. Dame el arma, Michael. Vamos, dámela. No he podido. Lo siento. 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 Papá. 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 ¡Ah! Entonces comprendí que el único temor de mi padre era que su hijo siguiera su mismo camino. Y aquella fue la última vez que cogí un arma.